Un verano de septiembre de 2013 llegó al Parque de la Vida el proyecto de comportamientos saludables con el propósito de promover el bienestar y los buenos estilos de vida en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín. A partir de octubre comenzamos a reunirnos un grupo de personas que desde diferentes áreas del conocimiento poníamos nuestro granito de arena para construir un sueño que día a día crece y se hace cada vez más una realidad. Este sueño busca que cada persona, que cada común interiorice la importancia de comer bien, de hacer actividad física, de cuidar la salud bucal, de mantenerse mentalmente saludable, velar por las buenas relaciones intra e interpersonales y sobre todo entender que la buena convivencia es fundamental para vivir en armonía consigo mismo y con los demás. Para el cierre de esa primera fase en el mes de julio de 2014 logramos impactar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a estas cifras y más que nada al gran trabajo y los logros obtenidos con los participantes es que hoy las mismas comunidades reconocen la importancia de este proyecto y nos brindan la oportunidad de comenzar una segunda fase con el apoyo económico, no solo de presupuesto participativo, sino también de jornadas de vida y equidad que ahora se suman a este esfuerzo. Pasamos de ser un equipo de 50 profesionales y estudiantes a ser una familia de más de 120 soñadores comprometidos con el bienestar de la comunidad. Cuatro son los componentes en los que se soporta hoy nuestro proyecto. Cada uno de ellos con un objetivo estratégico le apuesta a un trabajo articulado para poder implementar un programa de promoción de la salud por medio de acciones y estrategias que favorezcan el ejercicio de comportamientos saludables en los habitantes de las comunas de Medellín, en los programas de presupuesto participativo y jornadas de vida y equidad.